Bien, queridos amigos, estamos ahorita en Arequipa, Perú, y quiero pues compartir con ustedes algunas preguntas que me hacen, que me están haciendo en mi canal de YouTube. En este aspecto quiero mostrar este mapa, esta carta astral del instante en tiempo real, y la distribución planetaria de los cuerpos planetarios del sistema solar. Hablan mucho sobre los retrógrados, y que como estos tienen ciertos efectos en la vida del ser humano, solo porque hay retrogradación en varios planetas, entonces las personas un poco como que se asustan, tienen cierto efecto dramático, porque en estos momentos tenemos a Plutón retrógrado, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Mercurio retrógrado, y Venus retrógrado. Entonces, las personas que no conocen astrología y que dependen del informe astrológico, hay pues colegas que, en vez de aclarar, creo que asustan a las personas al hablar sobre los retrógrados. Pero pensemos y aclaremos un poco qué cosas son los retrógrados, un efecto de retrogradación. Astronómicamente no existe, es solamente una apariencia entre dos planetas en una relación, uno de una órbita menor y otro de otra órbita mayor, que cuando van dando su revolución alrededor del Sol, da la impresión de que uno retrocede. Es la impresión que da que uno retrocede por un espacio de tiempo, de días, a veces de un mes. Muy semejante a cuando ustedes van en el tren, y llega un momento en que da la impresión de que los postes van en sentido contrario a la dirección que ustedes están yendo. Pero lo real es que ustedes avanzan y que el poste está quieto. Entonces, al ser una impresión, una situación no real, entonces no podemos tomarlo en cuenta bajo ese ángulo real como un efecto astronómico. Sencillamente es una especie de, diríamos así, de fantasía, porque es un efecto que no tiene una base concreta y real. De tal manera de que, a mi entender, por mi práctica y por mis investigaciones, el efecto de retrogradación sostiene el elemento que está implicado en esta retrogradación. Si está en un estado celeste positivo, pues sostiene el estado subpositivo. Si está en un efecto negativo, pues sostiene el tiempo que dura la retrogradación, ese efecto negativo. O sea, no es un factor principal para un estado celeste de un planeta. Es un aspecto secundario, pero bajo esa órbita. No porque ello va a retrasar, limitar, retardar lo que va a suceder. Y si tenemos cinco planetas, no hacemos nada porque todo se retarda. Falso. Por ejemplo, si Venus aquí, tenemos en los gemelos y está retrogrado, Venus está aquí en un estado exaltado. Por lo tanto, ese efecto de Venus en los gemelos, tiene un sostenimiento de positividad en el tiempo que dura la retrogradación. Es más, no interesa que esté retrogrado, porque la situación principal es el estado celeste del planeta y todas sus relaciones respecto a eso. Ahora, si tenemos aquí a Saturno, que está retrogrado, aquí está en mal estado celeste. Por lo tanto, el tiempo en que dura la retrogradación de Saturno, pues puede sostener, puede hacer que este efecto negativo dure por el tiempo que se necesita. Aquí se está uniendo la naturaleza esencial de Saturno, que es limitante, retardante. Entonces, en este caso, no es por la retrogradación que limita las cosas, que tienen que ver con Saturno en el aguador, si no es por su naturaleza esencial. Pero si Júpiter, su naturaleza esencial, es dadivoso, extrovertido, generoso, está en buen estado celeste, entonces la retrogradación, ¿qué me está indicando? De que este efecto multiplicador, expansivo, se va a dar y sostener el tiempo que Júpiter está en retrogradación. Esto para que no se asusten, mis queridos amigos, de que porque hay cinco retrogrados, las cosas van mal. No, depende de el estado celeste del planeta, y más aún, depende de la determinación local de cada uno de ellos. No puedo hablar en generalidades, y mucho menos hacer pronósticos de generalidades, porque así es la especulación, y eso desacredita a la astrología, y como yo la llamo, cosmobiología, y no ayuda a ser valorizada con la seriedad que merece esta ciencia sagrada. Con solo decirles que si yo quiero analizar a Saturno, tengo que analizar en relación a todo el conjunto, porque no está solo, los planetas en el cielo no están solos, están integrados, es como una sociedad del sistema solar, y tiene sus relaciones, sus dependencias, y a quienes hay planetas que dependen de él, y todo ese conjunto hace el valor del estado celeste y terrestre, y como dice Morim de Lefranc, el estado cósmico de un planeta, está dado por su estado celeste y su estado terrestre. Solo para poner un ejemplo, miren, Saturno en el aguador, tiene un estado celeste negativo, desfavorable, ligeramente, pero tiene, está dependiendo de Urano, que está en el toro, y Urano depende de Venus, que está en los gemelos. Miren esa dependencia genética de Saturno. Ahora, Saturno dispone a Plutón, en Macho Cabrillo, y Júpiter en Macho Cabrillo, o sea, tiene dos planetas las cuales dependen de Saturno. Entonces, Saturno no va a actuar solo. Saturno va a estar ligado, primeramente, con sus signos. Segundo, con de quienes depende. Y tercero, quienes los planetas dependen de él. Y luego hay que ver los ángulos y los aspectos. Aquí, por ejemplo, tenemos un Quinconsio, partir con el Sol, en el cangrejo, en mal estado celeste, que tiene una posición física, sexta casa, y que rige otra casa, que es la octava. Estos significados van a asociarse a ese Saturno, en el aguador. También tiene un trígono con Venus. Es un trígono que tiene que ver con la posición física de Venus, que está, pues, en la casa quinta, regente de la casa quinta, regente de la casa décima, etcétera, etcétera. Todo eso hay que considerarlo, que Saturno es en la primera, y rige la primera, y dispone a Júpiter y a Plutón. Entonces, no es fácil interpretar una carta. Hay que primero tener una base clara del aspecto técnico, para luego abordar una simbología, una interpretación, un desciframiento del cielo. Entonces, todo depende de, porque esté en retrógrado, o porque hay un eclipse, esto va a suceder así. No, mis queridos amigos, depende de, de varios factores, del estado celeste, del estado terrestre, en realidad, de su estado cósmico, de que, hacia dónde se incide, hacia una persona, una ciudad, un país, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos amigos, estos retrógrados, no indican nada, en tanto, no tenemos la denominación específica, para cada individuo, porque si Saturno, en este caso, tiene que ver con la personalidad, pero en el caso de una persona X, puede ser que represente, su pareja, en otra persona, esta misma posición, puede depender, puede estar controlando, su vida profesional, y en otra persona, puede ser que pueda tener relación, con los viajes largos, o con su salud. O sea, es relativo, depende de, por eso, no se asusten, no piensen que esto, ya es el fin del mundo, porque hay cinco retrógrados, no, depende de, es relativo a, y eso es en función, a un efecto específico, cosmo biológico. Bien, muchas gracias.